¡Muy buenas, amigos! Estamos en un lugar bastante famoso de nuestra zona, que se llama Monte Fuji. Eso es, y es famoso precisamente por sus terrazas de nabos, que en primavera, cuando florecen, lucen con un color amarillo precioso. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Estas terrazas ocupan un espacio de poco más de un kilómetro cuadrado y medio y están formadas por unos 23.000 bloques de piedra provenientes de un antiguo glaciar. Se estima que fueron construidas hace entre 1.000 y 500 años, con el fin de facilitar la actividad agrícola en las laderas de la montaña, y aunque hoy en día se utilizan principalmente para cultivar nabo o colza, de la que se extrae el conocido aceite, también podemos encontrar algunas plantaciones de té, cuyo verde oscuro contrasta con los colores dominantes en este curioso paisaje. La aldea desde la que se accede a este lugar se llama Dongcheng, y aunque es muy pequeña, merece la pena recorrer sus calles y echar un vistazo a su patrimonio arquitectónico, que también se caracteriza por el abundante uso de piedra. Aquí se reúnen los cada vez más numerosos ecoturistas llegados sobre todo de la propia provincia de Zhejiang, aunque también los hay que se acercan desde Shanghai, con el objetivo de ascender los poco más de 800 metros que tiene el monte Fujii, aunque no es necesario subir hasta allí para disfrutar de las mejores vistas. Nosotros comenzamos a ascender la montaña, pero nos ocurrió una cosa de la que os hablaremos después, y tuvimos que regresar a las terrazas, por las que paseamos durante toda la tarde, disfrutando de los tonos cada vez más vivos que fueron adquiriendo con la puesta del sol y que podéis apreciar sin ningún efecto añadido. Llegado el anochecer, comenzamos a caer presas del cansancio y el hambre y decidimos bajar al fondo del valle, donde hay un pequeño restaurante familiar que ofrece platos caseros hechos con productos locales. En un principio, la señora de la casa nos ofreció sacrificar un pollo para la cena, pero como ya os hemos enseñado unos cuantos platos que tienen a este animal como ingrediente principal, finalmente nos decantamos por un menú consistente en un revuelto de cebollino, unos ravioli de ajenjos rellenos de tofu y zanahoria, un plato de taro y otro de cerdo con brotes de bambú que nos vais a ver probar a continuación. Prueba la carne, que siempre me dicen a mí que me lo como todo yo. Pero qué grasa tiene. Cómete la parte más agra, a ver. Vale. ¿Rico? Muy rico. Voy a probar yo también. Un poco duro ese, pero está muy bien. Muy rico. Sí, ¿no? Joder. De grasa yo no voy a comer, ¿eh? Es un poquito, poquito dulce, sí. Por la manera de cocinar de aquí, que un día ya os explicaremos, porque tiene su cosa. Sí. A mí me gusta mucho, la verdad es que me encanta cómo cocinan el cerdo aquí. Pero claro, hay que tener cuidado, porque el problema es que la grasa, que sirven cachos muy grasos, la grasa está buenísima. O sea, absorbe, no sé cómo hacen, que absorbe el gusto de una especie de hierbas y también, no sé si se le echa azúcar en sí o no sé. Yo creo que sí. Sí. Queda riquísimo, queda riquísimo, pero claro, hay que tener cuidado. Sí. Yo me voy a zampar todo, grasa y todo. Sí. Hoy sí, que hemos hecho mucho ejercicio. Oye, vea, no pasa nada. Por una vez no pasa nada. Cuidado. La grasa se derrite, se derrite en la boca, está muy bueno. Voy a probar los brotes de bambú, ¿no? Eso, vamos a probar el bambú también, oye, que... Esto también es de aquí. Muy bueno. Muy bueno. El bambú sabe un poco a cerdo también. Está rico. El sabor es muy fuerte. Y luego nos han sacado un plato más. Sí. Gratis. ¿De qué? De cerdo. ¿Otro plato de cerdo? Sí. Vamos a ver qué tal está. Miscra. Este está todavía mejor. Ah, mejor. Está todavía mejor. Eso no hay grasa. Sí, 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 tiene grasa también. Guau. Eso es más fuerte, el sabor. Está muy, muy bueno. Que tiene un amigo, ¿no? Vamos a darle un cachito al perrico, que no le veis, pero tenemos un perrico aquí, está ahí con una carita. Nos mira con una carita así de pena. Vamos a darle. Venga, un poquito. Toma. Mira el whisky. Dale. Hombre, Jolín, como no te comas eso, le he echado la grasita, que ya Javi ya ha comido ya suficiente. Guau. Guau. Esto precioso. Precioso. ¿No? Delicioso. Delicioso. Esto es un poco croissant, ¿no? Muy bueno. Está muy bueno. Guau. ¿Qué es eso? Menudas zampadas nos pegamos, con la excusa de los vídeos, ¿eh? Siempre comiendo. Guau. Está todo muy bueno. Guau, muy bueno. Aquí no hay nada que picante. Es verdad. No hay nada de picante aquí. Nada de esto pica, es verdad. Bueno, es que la comida local es así, la comida de Zhejiang no es picante. No. Se está oscureciendo ya. Igual luego vamos a dar una vuelta al pueblo, ¿qué te parece? Vamos a dar una vuelta al pueblo a ver si grabamos algo interesante. Pero es que no nos ha dado tiempo, porque claro, no os lo hemos dicho, pero nos hemos pegado una cagada con el audio monumental. Estamos grabando aquí en los campos de nabos, en las terrazas. Todo bien, iba todo de lujo. Hemos empezado a subir al monte, que bueno, tiene una zona de rocas así bastante interesante, pero que tampoco es para tanto, ¿eh? Pero estábamos ya subiendo, estábamos grabando ahí tonterías y nos hemos dado cuenta de que no grababa el audio. Porque hemos puesto el cable mal, hemos conectado el cable mal, el cable de la grabadora a la cámara estaba mal puesto y madre mía. Pues bueno, hemos tenido que bajar luego y tal, otra vez a grabar algunas tomas, ha sido un poco desastre. Pero bueno, estas cosas pasan, ¿eh? Estas cosas pasan. Estas... Está el pobre perro ahí. ¿Quieres comer? Dale, dale un poquito, a ver, dale... No. Sí. Yo le voy a dar un cacho graso, así tengo excusa para... Yo tengo aquí. Pero... Dale la grasica, venga, a ver, al pobre perrico. Y puedo comer, ¿no? Sí, come, dale. Mira, yo tengo aquí. Joder, se va a poner pino el perro. Tras terminar el festín, iniciamos el ascenso al pueblo a través de las terrazas, en medio de la oscuridad y acompañados de los cantos de unas ranas nada tímidas. ¡Qué ranita más guapa, tú! Salgo, mirad. ¡Mira qué buenita! ¡Uh! No se mueve ni nada, ¿eh? ¡Qué guay! Lele, vete tú por delante por si aparece un zombi vampiro de esos, ¿vale? ¡Vale! Venga. Yo así, yo tengo tiempo para darme la vuelta y correr. Salir corriendo. Entre los nabos. Al llegar al pueblo lo encontramos sumergido en una tranquilidad apenas interrumpida por las tertulias de los lugareños y los pocos visitantes que se resisten a abandonar este lugar tan especial. ¡Suscríbete! 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 Nosotros aprovechamos para dar un último paseo y robar estas imágenes alumbradas por la tenue luz de las farolas y de la luna, con las que nos despedimos de vosotros, pero no sin antes agradecer el apoyo de todos nuestros suscriptores y mecenas. ¡Muchas gracias y hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!